Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes hermanos barcelonistas, hermanos futboleros, máquinas del fútbol. Día de hoy muchachos, Barcelona le ganó a Libertad en un partido totalmente sufrido. Por la mínima diferencia se le pudo ganar a Libertad 1 por 0 quedó el partido en el Estadio Monumental. Gracias a un centro de Gabriel Cortés y el polaco pudo aprovecharla y mandarla al fondo de las redes. Gracias a esta victoria muchachos todavía seguimos punteros con 19 puntos señores, así es. Pero realmente Barcelona no convence en el juego que está mostrando en estos últimos partidos. Más que todo en el partido que perdió contra Aucas, ahora esta victoria contra Libertad, la victoria que también tuvo contra técnico, fueron totalmente sufridas. Qué coraje creo que a todos nos amargó la noche señores ver la expulsión pendeja que tuvo Janer Corozo. Simulación de una falta dentro del área de Libertad donde en realidad para mí no lo toca. No lo toca el arquero de Libertad, Janer Corozo la verdad se tira al piscinazo, se tira sin que lo haya tocado el arquero y sale expulsado con una segunda tarjeta amarilla. Por ese motivo creo que desde el minuto 66, si no mal recuerdo mis amigos, Barcelona jugaba con 10. Imagínense muchachos el sufrimiento de nosotros como hinchas, porque dieron hasta eso 8 minutos de adición, jugamos hasta el 98. De en realidad Libertad quería buscar ese empate como sea, porque ese empate para ellos era una victoria en el estadio monumental. Contra Libertad, contra técnico, se nos hizo tan difícil poder ganar el partido. Ahora imagínense cuando nos toque jugar contra Orense en Machala, cuando nos toque jugar contra el Nacional, cuando nos toque jugar con la Católica, cuando nos toque jugar con el Club Sport ML, con el Guayaquil City, que solo faltan 5 fechas para que acabe esta segunda etapa. Pero mis amigos, igual tenemos que seguir con la frente en alto para podernos llevar esta segunda etapa y pelear esa final contra Independiente del Valle, que para mí va a ser un partido durísimo, siempre y cuando lleguemos a la final. Pero bueno, la ilusión siempre está ahí señores intacta y esperamos que así juguemos feo, podamos seguir sumando puntos que es lo importante. Ahora, para ti que estás viendo el video, hincha del Club Sport ML, ya Barcelona le hizo el favor a ustedes de ganar la Libertad. Ahora mañana tienes que coger y ganarle tú a Liga Deportiva Universitaria para que no sigas peleando ese descenso. Para que pelees el descenso con fútbol y no lo vayas a terminar peleando en la mesa. Así es, hincha de melecista. Así que ponte las pilas y mañana ganar la Liga, como sea, sácase buen resultado. Y bueno, mis amigos, me gustaría que ustedes dejen su opinión también aquí en el canal Fútbol Lake 21. ¿Qué les pareció esta idea de juego de Diego López en sí? Para mí, la verdad, no me convence mucho todavía la idea de juego que tiene López, pero yo sé que hay que mejorarlo y hay que mejorar bastante. Así que mis amigos hinchas amarillos, muchachos, por favor comenten qué les parece a ustedes cómo juega Barcelona. ¿Están convencidos de que podemos llegar lejos quizás en el 2024 con esta idea de juego? O cuando cambie la dirigencia, la directiva de Barcelona, tendrá que haber también un cambio de técnico para poder llegar lejos en un torneo internacional. ¿Qué dicen ustedes? Los leo en los comentarios, mis amigos. Mis amigos, llegamos a la parte final del video. No olvides de suscribirte al canal Fútbol Lake 21, darle like y compartir. ¿Todavía no tienes una casa de pronósticos para armar tus jugadas? Te invito a que te registres con el link de mi perfil en Instagram y, por favor, comiences a pronosticar, armar tus jugadas en Latrivec, la casa de los ecuatorianos.